La falta de impulso turístico y de industrias que puedan generar fuentes de empleo y mejorar la economía local mantienen a Chetumala en una crisis económica que hoy se refleja en la falta de empleo para el sector obrero en la capital del estado. Siempre ha existido la preocupación con los sindicatos que de alguna u otra forma, Palma, viven al día. Y te vuelvo a repetir, ¿quiénes son? Pues son los músicos, son los fotógrafos, son los transportistas, son los albañiles, que los que viven día a día la falta de trabajo. Lopolo Sosacetina, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, dijo que el sector empresarial se encuentra vulnerado ante la falta de circulante, lo que tiene como consecuencia el recorte de personal y cierre de empresas, siendo un problema muy recurrente en la ciudad. No hay trabajo, te puedo decir, hay trabajo en Otompe Blanco, en la capital Chetumal, pero es muy poco y peleado. Es muy poco, no hay una derrame económica, te quiero decir, favorable para el sector obrero. Dijo que el 30% de los agremiados a la Federación de Sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México no cuenta con un contrato colectivo que en primera instancia les garantiza un empleo por lo cual viven al día y en muchas ocasiones no cuentan con el sustento para sus familias, por lo cual catalogó como crítica la situación por la que atraviesa la capital del estado. Para Notivisión, José Palma. Gracias por ver el video.